Amarilla, chacho pa' la calle de todo, tú hablas claro, pero yo no aguanto más, chacho loco por salir, chacho. Encerraron, estoy volviendo loco. Ey, todos los días de la semana me parece lunes. Quiero sentir ese calor que nos une. Después que yo esté con mi gente, a todos los demás, yo soy inmune. Es momento de celebrar que suban el volumen en el barrio. Sonando en los radios, siento que nos controlan de llegada, no quiero tener horario. Cuando estaba toda la familia comiendo en la misma mesa, sin saberlo, éramos millonarios. Siempre es positivo porque no hay mal que dure cien años. No quiero ver noticias, me hacen daño. Pa' serte sincero, cuando dicen 2020, pienso en la visión. Nos vemos el próximo año. Se burlan cuatro paredes, rutina, puertas cerradas. Y un carnaval de barrotes, bailando sobre mi cama. Extraño aquella cometa que yo de niño volaba. Y a mis amigos del barrio, que mis canciones bailaban. Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos pueden visitar. Quiero volver a la calle con mi familia, poderlos abrazar. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad. Andar por la calle de mi isla, la vida es una y hay que vivirla. Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos pueden visitar. Y darle pa' la calle, darle pa' la calle, a festejar y celebrar. Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos pueden visitar. Extraño compartir con mi gente, volver a la normalidad. Quiero cantar de nuevo y caminar, y celebrar mi libertad. Oye, poder cantar con mi pueblo, con ellos me quiero curar. Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos pueden visitar. La calle me espera, llevo el pa' afuera, aunque pongo el toque de queda morena. Quiero cantar de nuevo y caminar, que a mis amigos pueden visitar. Y ahora me ha llegado el momento, y tengo otra oportunidad. Y ahora es bonito, bonito, bonito. Aprovecha el tiempo que la vida va a volver. ¡Adiós!